Lilia Calderú se volvió uno de los mejores personajes de Agatha en todas partes. Pero ¿cómo pasó esto? Bienvenidos una vez más al análisis y teorías del capítulo 7 de Agatha en todas partes. Este video tendrá spoilers, así que si no van al corriente con la serie, por favor no vean este video. Podemos comenzar. Primero hay que identificar el tema central del capítulo, el cual fue el destino y el miedo al mismo. El sentimiento de impotencia del ser humano al no poder controlar el futuro en su totalidad. El capítulo se centra en Lilia, una bruja que desde su infancia se vio condenada a ver el futuro y a ser portadora de muy malas noticias. De hecho por esto la discriminaban, la alejaban y la juzgaban. Tener clarividencia debería ser bueno, supongo, porque nos ayuda a prevenir el futuro en teoría. Pero en realidad algo que hace con maestría la serie de Agatha es plantearnos que la clarividencia no es un arma infalible. De hecho, todo el capítulo entero es un capítulo de aceptación y sanación, pues durante él, Lilia por fin logra hacer las paces con su don y usarlo de forma inteligente. Sobre todo saber cuál es su propósito de vida y para qué sirve ese poder. Al final de cuentas, ella había bloqueado sus habilidades porque sentía que éstas la habían defraudado al no poder salvar a su aquel arde antiguo. Justo por esto, ella misma se aísla de la vida, llevando una vida sumamente infeliz. Y de hecho, me encanta como este capítulo por fin se enlaza con el mensaje primordial de esta serie. Y es que la vida no está hecha para vivirlo solo. Sin embargo, este capítulo también resalta la importancia de la compañía humana en nuestro desarrollo como personas. Al final de cuentas, una bruja es alguien que es perseguida, por lo que no debe estar sola para enfrentar el mundo, porque es muy peligroso. Esto es justamente la lección más importante que le deja el sendero a Lilia al final del episodio. Que lo más importante es aprender a confiar en personas. No importa que las cosas te hayan salido mal en el pasado, siempre hay espacio para la esperanza. Y que no todo en la vida lo vamos a poder arreglar nosotros solos por nuestra cuenta. Y es por eso que creo que este capítulo es el mejor de la serie hasta ahora. Porque todo se centra en el desarrollo personal, tanto individual como grupal. Todos hemos sentido la inseguridad de ser incapaces de enfrentar nuestro futuro como Lilia. Y todos hemos sentido la inseguridad de entregarnos a una nueva relación amorosa o a una nueva amistad. Por miedo al fracaso, por miedo a perder ese vínculo y entregarnos demasiado en el proceso. Es por eso que estas son las bases que usan para apelar al espectador. Y obviamente que nos importe el recorrido de Lilia en este último capítulo en el que probablemente la veamos. Lo cual me lleva a analizar no solo a Lilia como individuo, sino también a todo el aquelarre en su conjunto. Tengo yo una teoría desde hace capítulos que lleva dándome vueltas en la cabeza desde que vi Agatha. Yo creo que cada bruja del aquelarre de Agatha representa un rol femenino dentro de las familias. Es decir, cada bruja representa un estereotipo. En donde Lilia es la voz de la experiencia, la matriarca. Porque es una generación antigua y de hecho es como la madre de todas. Agatha, una alma herida que se niega al cambio, que se resiste, pero se aferra a sus creencias. Y que justamente al haber vivido en una época de mucho conflicto, es demasiado reservada y es demasiado dura consigo misma. Y junto a ella está aquella a la que llama hermana. En este caso sería Jen. Ambas son brujas antiguas que se aislaron del mundo por haber sido heridas en numerosas veces. Mientras que Agatha pertenece a una familia muy convencional, que la rechazó por su desobediencia. Así como llegamos a Billy, quien representa una nueva generación. Es el niño que está más en contacto con la creatividad y entusiasmo, motivándola a sacar nuevas emociones. Por ende, no es casualidad que el vínculo entre Lilia y Billy se parezca mucho más al de una abuela con un nieto. Ella siendo protectora y siendo previsora con su futuro, dándole consejos valiosos. Es por eso que creo que tampoco es casualidad que ella se encontrara con el cuaderno de hechizos de Billy y que sea ella la que le entregue de nuevo esa libreta a Billy, probablemente con algunos hechizos extra. Ya que es como si una generación estuviera trasladando los conocimientos a la nueva generación. Es como si a una abuela se estuviera despidiendo de su nieto y estuviera entregándole lo más preciado que tiene en esta vida. En el caso de Lilia, es su magia. Son sus hechizos. Ahora, habiendo dicho esto, quiero que hablemos un poquito más de que yo considero que Lilia representa la figura de la matriarca en esta familia llamada Kelarre. Aquella mujer que rompe sus prejuicios y que por fin obtiene la libertad por medio de aceptar su verdadero ser. El hacer las paces con sus poderes. De hecho, ella logra encontrarle un nuevo sentido a su vida, aunque sea sacrificarse para salvar a su segundo Kelarre. Y, de por sí, saldar cuentas con sus decisiones pasadas. De hecho, al salvar a su segunda Kelarre, ella puede redimirse como bruja por haber fallado la primera vez en salvar al suyo. Eso es su destino. Dejando al espectador con una reflexión bastante relevante. Nunca es tarde para aprender a quererte y aceptarte tal y como eres. Nunca es bueno aislarte de los demás, que siempre hay luz al final del camino. Este fue un capítulo conmovedor, que nos habla de la aceptación de una persona mayor y que incluso como la voz de la experiencia, pudo dejar un legado bastante interesante a las otras brujas. Pudo impactar sus vidas y, por lo tanto, trascender. Por eso creo que no es casualidad que ella sea quien le entregue de nuevo el cuadernillo de hechizos a Billy, motivándolo a seguir descubriendo su verdadero potencial como mago. Motivándolo para que siga creciendo, creciendo, creciendo y, sobre todo, que no cometa los mismos errores que ella. Pero ahora vamos a resolver la pregunta que más de uno se estará preguntando en este momento. Sí, 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 todo chingón con el capítulo, pero ¿Lilia puede volver? ¿Y cómo puede volver? De hecho, yo tengo una teoría bastante curiosa al respecto. A ver, una vez completada la prueba del tarot, vemos que Lilia motiva a sus compañeras y compañero a seguir el sendero. Así ella sacrificándose para que mueran las 7 de Salem. Sin embargo, yo personalmente tengo la teoría de que Lilia podría regresar una última vez para ayudar a su aquelarre, pero no viva, sino como fantasma. Pero esta vez, en esta forma, justificaría de cierta manera los consejos que les dio a Agatha y a Yen antes de despedirse de ella. Pues por lo visto, en el capítulo, podemos intuir casi con total seguridad que Lilia, de alguna manera, tuvo que estar presente o tendrá que estar presente en la pelea final de las brujas con Ryo. La cual tendríamos que ver en este final de temporada. Lo más lógico sería que Lilia se niegue a morir porque tenga algo pendiente. Salvar a su aquelarre hasta que salgan sanas y salvas del sendero de las brujas. O por lo menos estaría vigilando a sus compañeras durante la prueba final, en forma de fantasma, negándose a descansar. Recordemos que no es la primera bruja que se manifiesta en forma de fantasma en la serie de Agatha en todas partes. Pues anteriormente vimos a la madre de Agatha manifestarse ya que tenía un asunto pendiente. Porque no había asesinado a su hija cuando tuvo la oportunidad. Entonces yo creo que es bastante normal que las brujas que mueren dentro del sendero o fuera del sendero y que tienen cuentas pendientes se puedan manifestar en el sendero gracias a que el sendero está compuesto por la magia del caos. Es decir, en este lugar, como es mágico, se pueden manifestar en forma de fantasmas y pueden interactuar con los seres vivos que están dentro del sendero. Tal y como la madre de Agatha hizo con el aquelarre de Agatha y la misma Agatha. Es más, yo no descartaría que bajo esta teoría y esta lógica, Lilia pudiera poseer momentáneamente a Jen o al mismo Billy para hacer algo en la batalla final contra Ryo y ayudar a sus amigas. Ya que de hecho, Lilia parece conocer muy bien a la muerte, entonces, pues obviamente, su participación en la batalla final tendría que ser fundamental. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si es así, por favor denle me gusta y cuéntenme en los comentarios qué creen ustedes que pasará en este final de temporada. No olviden compartir el video para que esta comunidad se haga más grande y suscribirse para más análisis y más videos de Marvel. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos.